Un aplauso para... ¿Escuchaste, Leura? ¿Es un aplauso? ¡Escuchaste, Leura! ¡Escuchaste, Leura! ¡Cuidame, Leura! ¡Me voy, mi amor! ¡Dale, gracias! ¡Chao, René! ¡Chao, mi amor! ¡Edu! ¡Edu, mañana la podemos ir a ver, pero a ustedes no nos molestamos! A Elianita Hay unos hombres y se va a quedar ¡Ah, está! ¡Gracias, Eduardo! ¡Hola, Maralás! ¡Es hermoso! ¡Gracias! ¡Edu, sos un brazo, Edu! ¡No, es hermoso! ¡Es un brazo! ¡Ay, ellos! ¡Ay, coge espacio! ¡Pose, pose, pose! ¡Bateria! ¡Fer, manejá despacio! ¡No, no, no, no! ¡Ya arranca! ¡Se quedan acá! ¡Es horrorísimo! Le decimos a los chicos que empujen. ¿Se animan a empujar? ¡Hay que empujar! ¡Empujen! ¡Empujen! ¿En serio? ¡Yo me quedo acá! ¡Sí, pero aquí no empujen! ¡Hágan algo por los chicos! ¡Te recuerdo, eh! ¡No, no, no! ¡Para qué empujarlo! ¡Ahora hay que empujar! ¡Para dónde le damos! ¡Para el frente! ¡Aa! ¡Entre todos los chicos que hay! ¡Empujemos! ¡Si empujas yo me desmaso! ¡Pero te tiramos para atrás y después para el frente! Bueno, listo, a ver, pero... ¿Pero qué es Mariela? No soy batería, el carro. ¿Qué? No soy batería.